¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Trump! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Trump! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Trump! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! El temor es como que desafortunadamente nuestro electo presidente está diciendo que va a cancelar la acción derogada que nos hizo y nos ayudó Obama en su administración que fue lo de los Dreamers, una acción diferida en la cual permitía a nuestros hijos estar aquí por más de 2, 3, 4 años mientras arreglaron una situación inmediatoria y es puesto que ahorita venimos a apoyar esta marcha para decirle a Trump ¡Denle esa propiedad más a nuestros hijos! ¡Nuestros hijos son Dreamers! ¡Denle a la democracia! ¡Escucha! 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 Porque somos muchos, dudo que haya muchas cosas Como muchas personas que hoy están acompañando, el mayor temor creo para gente como yo es la propuesta de Trump de terminar DACA el primer día de su presidencia. Y por eso estamos hoy aquí, para demostrarles que estamos fuertes, que estamos juntos. Y que vamos a pelear contra las retóricas antimigrantes, antimujeres, antimusulmanas que él tiene. No, 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 no. No, 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 no. Pero obviamente sabemos que vamos a ir a Washington el día que él entre como presidente y vamos a estar ahí presentes para dejarle que no tenemos miedo. No, no, no.